Hola, bueno, muchos quizá no me conocéis, pero me presento, soy Luis Barbé, un deportista de la vida, un deportista desde muy pequeño y más ahora quizá conocido en el mundo de las carreras de obstáculos, la social que tanto nos gusta y nos apasiona. Bienvenidos a mi centro, un centro muy íntimo, muy exclusivo, el centro de la Escuela Ollu. Esta es la primera pequeña parte y ahora les enseñaré la gran dimensión o la parte importante del centro, pero antes de nada yo creo que tengáis claro que esta es la parte principal y la parte más importante de nuestra escuela, el código moral de nuestra escuela, en el que sin respeto, sin humildad, sin honestidad, sin paciencia, sin constancia, sin esfuerzo y con el honor de manifestar todo esto, sin ello no siquiera podemos contemplar seguir avanzando. Primero es trabajar aquí, trabajar estos valores, aplicar estos valores y a partir de aquí evolucionar como personas primero y luego como grandes deportistas que podamos seguir. En este sentido, pues aquí tenemos un cuadro de honor de la mayoría de nuestros alumnos con sus pulseras, ya que como yo vengo del mundo del judo y de las artes marciales y un poquito esto es lo que he querido, esta filosofía de entrenamiento, de la vida y de la disciplina es la que he querido un poco aplicar a nuestra escuela, ya que desde los tres años estuve haciendo judo sin dejarlo nunca hasta los veinti largos años hasta que decidí ya hacer otros deportes y ya más recientemente las asociar. Aquí tenemos una pequeña zona, pero más allá de esto siempre es importante mensajes como esto, si siempre llevas zapatillas nunca verás el clavo, no sé si vemos el mensaje o que tu mejor maestro es sin duda la caída, pues si caes y te levantas es cuando te levantas más fuerte y más sabio, ¿no? Son mensajes que son para nosotros importantes para entender qué tenemos que hacer, pues entrenar y intentar ser mejores deportistas va mucho más allá de simplemente ser más fuertes o correr más, ya que debemos desarrollar un arsenal de cualidades pasando por cualidades mentales, de gestión de emociones, de entender la vida, de cómo afrontar retos, superaciones y adversidades y que esto poco a poco nos empuje en la vida y sentirlo y poderlo aplicar a partir del deporte, ¿no? A partir de aquí nos abrimos al mundo, nuestro gran mundo, nuestro templo. Este es nuestro templo donde tenemos esos conceptos aplicados, esa filosofía impregnada dentro, podemos empezar a desarrollarnos y a mostrarnos a nivel de todas las habilidades que podamos. Deciros que, bueno, la parte principal que nos atrajo las... bueno, yo vengo del judo, artes marciales, creo que es uno de los deportes más completos. Siempre me han gustado los deportes completos y cuando era pequeño no existía en la Socergue. Es un deporte que lleva muy pocos años, apenas 7-8 años, desarrollándose poco a poco. Y como me gustan los deportes completos, he encontrado en la Socergue algo parecido en lo que encontré en el judo y es ese deporte completo que nos desarrolla a todos los niveles. Lo bonito de la Socergue, si os fijáis, es que todas las capacidades motrices de un niño y de alguien que está creciendo se expresan en este deporte, ya que corres, saltas, lanzas, acarreas, targastras... Un sinfín de movimientos que son... que están dentro de la esencia del ser humano, dentro de nuestros genes. Y necesitamos expresarlos para manifestar una vida saludable, una vida a partir del movimiento. Y a partir de ahí, si lo desarrollamos con edades tempranas, si nunca lo dejamos, sin duda, bien llevado, en un contexto bien llevado, nos va a llenar de calidad de vida y de inspiración para afrontar cualquier cosa. También nos enseñará, o al menos es lo que yo he encontrado en la Socergue y en los deportes que he ido practicando, que esa superación de erguetos, de obstáculos, nos hace más fuertes para superar luego cualquier imprevisto. Fijaros ahora que yo, no sé si me voy a escoger un poquito, pero estoy con una fractura del metatarso, que ahora necesita su reposo, y he tenido que ingeniármelas mucho para poder intentar este fin de semana competir el Campeonato de España. Evidentemente, muy mermado, pero he podido estar ahí. No lo aconsejo en la mayoría, pero cuando llevas toda la vida predicando un trabajo de conciencia, un trabajo de introspección, de conocerte a uno mismo y que el deporte, bien aplicado y bien trabajado, te ayuda en ese camino de conocerte a ti mismo, puedes ir un poquito más allá de lo que quizá teóricamente se debe o se pueda e intentar siempre superarte un poquito más, no resignarte ante la adversidad y no quejarte y siempre buscar soluciones. En este caso, la solución era buscar estrategias mil para poder estar bien de cara al nacional o lo mejor posible, y ya sí que luego saber que necesitaba un paro para recuperarme. Esto lo llamamos resiliencia, que no es el que es más fuerte, sino el que es más fuerte cuando es capaz de adaptarse a la situación. El que enfrenta las adversidades es capaz de superarse. Es muy fácil estar positivo, estar bien, estar fuerte, sentirse energético cuando todo fluye. Pero ¿cuántas veces la vida todo fluye? Es muy fácil. Debemos ser capaces de nosotros hacer fluir independientemente de lo que nos vayamos encontrando. Y tendremos adversidades, eso no lo podemos negar. Esas adversidades no es cuestión de no tenerlas, es cuestión de cuándo las tendremos y cómo sabremos adaptarnos a ellas, ser más resilientes en eso y poder seguir adelante a pesar de esas dificultades. Ahí veis una frase que muestra que los actos que tú consigues siempre serán definidos por la actitud en que los afrontes. No se trata de no caer, se trata de cómo tú afrontas esa caída. Se trata de saber que independientemente de cómo estés hoy y aceptes humildemente en qué nivel y qué punto estás, así lo entiendo yo, se trata de que mañana estarás mejor seguro siempre y cuando encuentres el camino que debes. Y eso es lo que hay que trabajar. Tener la calma suficiente, saber cuándo hay que estar tranquilo, saber cuándo hay que expresarse más intenso, eso es una de las claves de las caídas de obstáculos. Hay que estar tranquilo, como la mayoría del deporte, estar relajado. Los grandes deportistas son personas tranquilas que se expresan tranquilo para no consumir más energía en aquello que no necesitan y sólo expresar esa energía en esos momentos puntuales que realmente la necesitan. Y eso se tienen que trabajar, tanto en entrenamiento clásico, pero también en muchos tipos de entrenamientos, como aquí predicamos en la Escuela Olio, que son entrenamientos mentales, entrenamientos de cómo superar adversidades. Cómo desde tempranas edades debemos someter el cuerpo en dosis muy controladas, lo que llamaremos dosis horméticas, de estrés hormético, de estrés controlado. Cómo superaremos adversidades, haciendo terapia de frío, saliendo de la conformidad o de la comodidad de la sociedad a lo que la sociedad nos empuja. ¿Cómo lo superaremos? También predicando trabajos de meditación, trabajos de respiración, trabajos en que mejoremos a todos los niveles. Y eso es el camino más importante. Así que nada, os animo, os aplaudo, os empujo a que conozcáis el mundo de las OCR desde las bases, que os rodeéis de gente apasionada, de buenos instructores, entrenadores, que os encaminen de forma adecuada hacia este camino. Si no tengáis prisa, pues una de las mayores virtudes, como habéis visto, es la paciencia. Y cuando no tienes prisa, evolucionas mucho más rápido. Las ansias no nos empujan ni nos llevan a ningún sitio, más bien nos caen y difícilmente nos hacen levantar. Así pues, no tengáis prisa, porque la prisa, como os he dicho, nos tira al suelo y difícilmente nos hace levantar. Y sobre todo, mostrad respeto tanto a las personas como al entorno que tenéis. El deporte, por encima de todo, debe hacernos mejores personas. Antes que deportistas, antes que competidores, debemos ser buenas personas. Siendo buenas personas lograremos siempre llegar más lejos. Ser buenas personas significa siempre tener una mano amiga para aquel que lo necesita. Ser buenas personas significa que no anticiparás, no buscarás una mala actitud en frente a una decisión que tú consideras que no es del todo correcta. Ser buenas personas significa que aprenderás y sabrás aceptar las cosas como te vengan. Y sabrás afrontarlas de forma positiva. Y sobre todo, te rodearás y harás que todo tu entorno se contagie de ese espíritu deportivo tan bonito y tan humano que debe ser. Y eso es lo más importante del deporte. Vayamos hacia ese camino, disfrutemos de las carreras de obstáculos y de cualquier deporte que nos ayude a ser mejores personas y gracias a esas zonas más saludables y con más ganas de vivir libremente. Y mi último gran consejo en esta gran sala que tenemos de entrenamiento es que uno de nuestros... Yo como sabéis vengo del judo y toda la cultura asiática me apasiona y te enseña. Estoy impregnado de filosofía estoica, en este caso no es japonesa y de filosofía japonesa. Vale, el Daruma es más que un símbolo, es una representación de lo que debe ser la vida, el deporte y la competición. Y es que si os fijáis que por mucho que yo lo intente tirar, el siempre, siempre busca como levantarse continuamente, continuamente. Y esto es lo que nos enseña que caer forma parte del camino. Siempre. El error es no querer aprender de esa caída. Así que para adelante habrán buenos momentos, habrán momentos no tan buenos, pero la actitud ante esos momentos. Y tus ganas de levantarte cada vez que te caigas es el que te va a evolucionar. Porque no avanza aquel que no quiere caer. Avanza aquel que a pesar de caer sigue adelante. Así que vamos a por la sociedad de la mano.